En el auditorio de la CDB del Colegio Abelina Moreno, se llevó a cabo una jornada matemática a la cual asistieron los estudiantes del Colegio Siglo XXI y contó con la participación de Jaime García, más conocido como la calculadora humana, quien le dio unos tips a los estudiantes para aprovechar su memoria. Sí, ahora vengo a darles una charla a los niños, demostrarles que la matemática es bonita y sobre todo darles estrategias para que desarrollen el cerebro. Y cuando uno lo desarrolla, puede hacer maravillas. En el caso mío, me he inclinado con la matemática y afortunadamente he desarrollado una fórmula diferente a las tradicionales. Y con estas fórmulas he conseguido seis récords mundiales de habilidad mental. Y estoy promocionando mi técnica para que los niños, adultos, la aprendan. Ojalá que los maestros capten la idea y luego en clase trabajen con ellos. Empezando desde las tablas de multiplicar, saber sumar, restar, multiplicar, hasta trabajar con derivadas, límites integrales. Explicó cuál es la mejor manera para que las personas le cojan amor a las matemáticas y dejen de verla como la materia más difícil. Bueno, yo creo que hay que empezar por lo más elemental y aprenderla jugando, que sea un juego nada más. Porque muchos niños, los mismos compañeros, hermanos, le dicen que la matemática es muy difícil, que eso no la va a entender y psicológicamente quedan atrofiados. Y no, y la matemática, pues sí, es un poco delicada, pero no es tan complicada, ¿no? Porque el caso mío, ahora se han dado cuenta que he sacado unas estrategias muy sencillas, que los niños se van, van a quedar muy encantados. Porque una persona para que grabe las tablas de multiplicar del 1 al 10, la medida en Colombia está en un año. Y saqué un sistema en que una persona la puede dominar unos 4 o 5 días, no del 1 al 10, sino del 1 al 100. Y eso es lo que voy a tratar de enseñarles ahora a los niños. Manifestó su satisfacción cuando da a conocer su técnica a los estudiantes, ya que aprenden mucho más fácil cosas que en su momento se les dificultaban. Bueno, pues la experiencia ha sido muy buena porque no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Y más que todo al ver los niños, los profesores, los padres de familia que me escriben a mi página diciendo Jaime, mi niño no era capaz de hacer una operación, no se seguía las tablas y ahora con su método lo hace más fácil, más rápido. Me dan muchas, digamos, congratulaciones por hacerles que los niños vean la matemática de otra forma diferente a la tradicional.